Ahora sí, ya. Bueno, estamos de vuelta acá con la tercera ponencia, y después vendrá la cuarta, que es la mía, y los comentarios del Dr. Marín a la ponencia de Luis Lander y del Dr. Víctor Lander. Acá vamos a tener la ponencia del Dr. Luis Encardo Lander, también el Dr. Enrique Lander, una ponencia sobre las elecciones, que es uno de los temas más discutidos en la actualidad sobre el caso venezolano. Vamos a seguir la misma dinámica, la presentación, después unos comentarios del Dr. Marín, y por último una ronda de preguntas para cerrar esto. O, si después lo prefieren, hacemos las dos ponencias con los comentarios y reunimos las preguntas al final, que también puede ser una variante, como a gusto del consumidor. José Luis. Bueno, muy buenos días, o ya muy buenas tardes. Comienzo por agradecer grandemente al Instituto por la invitación a participar en este evento. Y un poco por presentarle. Yo soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, tengo desde el año 2006 participando en actividades de observación electoral internas en Venezuela. Podría pensar que en 2006 a esta fecha, relativamente poco experiencia, pero en 2006 a esta fecha he participado en el proceso de observación electoral de tres elecciones presidenciales, dos referéndum referidos a enmiendas constitucionales, dos elecciones de gobernadores y dos elecciones parlamentarias y una elección a consejos municipales. Así que en corto tiempo ha sido una actividad de observación electoral intensa. Con frecuencia más de un año, como en esta. Fuimos observadores en las elecciones de octubre y estamos preparando una observación para las elecciones municipales de diciembre. Comienzo por aclarar una cosa que para el público venezolano podría ser innecesaria, pero estamos con un público que puede no saber demasiado detalle en la situación venezolana, por hacer una presentación muy breve de lo que es nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral, como muchas cosas que ocurren en el país, oculta la mayoría de ellas por la polarización política en que vivimos, es un sistema electoral que uno podría catalogarlo como contradictorio. Tiene por una parte contradictorio porque tiene por una parte muy severas debilidades, mientras que tiene por otra parte muy fuertes fortalezas. Esas dos cosas conviven en un sistema electoral que termina siendo un sistema electoral que permite por una parte con algunas argumentaciones sustentables que parte de la oposición y en estas últimas elecciones de abril claramente el dirigente opositor que resultó derrotado diciendo que el sistema electoral venezolano es fraudulento, que no reconoce esos resultados electorales, mientras que permite por otra parte a que sectores del mismo poder electoral o del oficialismo digan también con razones que el sistema electoral venezolano es el sistema electoral más fuerte, sólido y creíble del mundo. Y esas dos versiones del asunto corren por la prensa y repito, cada una con argumentaciones que tienen algún nivel de razón. Un poco a la raíz de esto está en la misma constitución de Venezuela actual, la constitución de 1999. Una constitución que por una parte dice una cosa que yo creo que es el origen, la continuación, digamos, no su origen no está exactamente ahí, pero aquí dio rango constitucional de la fortaleza del sistema electoral venezolano que dice que el sistema electoral venezolano debe tender a la mayor automatización posible. Lo dijo Margarita, lo repito Armando y es una cosa que todos bien sabemos, Venezuela es un país petrolero, como país petrolero tiene una renta petrolera y siendo un país petrolero con una elevada renta petrolera se ha permitido el lujo, porque eso no es repetible en muchas otras partes del mundo, se ha permitido el lujo de hacer una inversión muy cuantiosa en una estructura tecnológica, en una plataforma tecnológica electoral en el país, que es lo que le da sólido soporte a esta fortaleza que yo mencioné. Pero por otra parte también en la constitución de 1999, imbuido en un fenómeno no exclusivamente venezolano, claramente un fenómeno mundial de esto que se ha adaptado a llamar la antipolítica, en la constitución de 1999 los partidos son mal vistos, los partidos políticos son mal vistos. Tan mal vistos son que en la constitución actual nuestra en Venezuela no se habla de partidos políticos, en ninguna parte se habla de qué pasa con los partidos políticos, se habla de una cosa, un eufemismo que llaman organizaciones con fines políticos, entonces una cosa ahí como vaga, difusa, que no es propiamente partidos políticos. Y con una consecuencia a este espíritu antipolítico que primó en la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente del año 2009, que es que toda forma pública de financiamiento a la política por constitución está prohibida. Y eso hace de Venezuela un caso único en América Latina, porque en América Latina hay muchas modalidades de financiamiento de la política, se hacen distinciones entre lo que es el financiamiento propiamente de los partidos políticos, de lo que podría ser el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos y entre el financiamiento de las campañas electorales para los partidos políticos, se habla de lo que es el financiamiento directo, que directamente entregar dinero a los partidos políticos para que hagan su campaña, o lo que se llama el financiamiento indirecto, que es darle, por ejemplo, espacios en radio y televisión, prestarle auditorio público, que se yo, salas, que en otras condiciones habría que alquilar que esos espacios públicos se prestan a los partidos, además son mecanismos indirectos de campaña. Bueno, en Venezuela ninguno de esos está permitido, y es, repito, un caso único en América Latina. Eso hace, por supuesto, que no hace que la campaña política y la actividad y el funcionamiento de los partidos políticos sean grandes, eso siempre cuesta mucho dinero, cuesta mucho recurso, pero los recursos hay que buscarlos en otra parte. Y es, en una manera importante, el origen de una de las grandes debilidades que tiene el sistema electoral venezolano, que dice, bueno, el uso de los recursos públicos en campañas electorales es absolutamente visible, no hay que argumentarlo demasiado, cualquiera que presencie una campaña política en Venezuela se da cuenta que los recursos públicos son usados de manera ostensible y grotesca en la campaña electoral, de parte de todos los actores. Es importante decir esto. O sea, no es solamente el chavito el que hace eso, sino que los recursos de las gobernaciones y las alcaldías que están en manos de la oposición también hacen uso de recursos públicos para las campañas. Por supuesto, allá hay una asimetría que no puede dejar de mencionarse, porque los recursos del Estado del Ejecutivo Central Nacional son mucho mayores de cualquier alcaldía o gobernación, pero no hay demasiada diferencia ética en el comportamiento de los distintos actores. y aquí entonces, bueno, lo que decía de la contradicción en el sistema electoral venezolano, yo estuve primero en una organización que se llamó OO Electoral, estoy ahora en otra que se llama el Observatorio Electoral Venezolano. Cada vez que hemos hecho una observación y hemos hecho un informe presentando los resultados de nuestra observación, y aquí siempre hemos terminado diciendo, porque eso es esta característica donde a lo largo, bueno, primero que todo proceso electoral no es la jornada del día de las elecciones solamente, sino que es un proceso que obviamente el día de la jornada electoral es su momento estelar, pero es un momento de un proceso, que durante todo el proceso se producen enormes inequidades y, digamos, estas cosas no son solo recursos públicos, de la, todo acto de gobierno se convierte en un acto de campaña electoral, digamos, todas estas condiciones que son, que no deberían ser las condiciones de una campaña electoral efectivamente democrática en el sentido que podemos interpretar, digamos, las mejores prácticas de campaña electoral, pero el día de las elecciones, en términos de el voto que emite la gente y el proceso en que ese voto emitido se convierte efectivamente en resultados finales que permitan a la autoridad electoral proclamar un determinado candidato, allí la cosa funciona bien y hablar allí de fraude, termina siendo poco creíble. Bueno, vamos a ver, como he hecho esa breve introducción, vamos a comenzar a hacer la presentación esta que tiene que ver, repito, con las elecciones de abril y las elecciones de diciembre de este año. Esa es un poco letra, pero quería ponerlo aquí completo porque es el artículo 233 de la Constitución de la República Venezolana, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice que, donde habla de la ausencia definitiva del presidente, que hacer en ese caso. Para efecto, lo que nos interesa, ese es un párrafo de ese artículo grande, y que dice entonces que cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidente de la República durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los 30 días consecutivos siguientes, mientras elígito o posesión de nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente E. Putin. Sobre este artículo, luego del fallecimiento del presidente Chávez el 5 de marzo de este año, apenas cuatro días después, el 9 de marzo, el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones presidenciales para el 14 de abril, cumpliendo con lo dicho en el artículo citado de la Constitución. Se establece un periodo de postulaciones de apenas dos días, o sea, el anuncio lo hace el Consejo Nacional Electoral el 9 de marzo, y en ese anuncio dice, mañana y pasado mañana se van a dar las postulaciones para los candidatos a la elección que se hará el 14 de abril, si contrastamos ese lapso con lo que fue el programa de las elecciones de octubre, la anterior elección presidencial, que era una elección que ya se sabía de antemano que venía, esta no, esta fue, en la prensa se recogió como una elección sobrevenida, una elección sorpresiva. En el cronograma para las elecciones de octubre, el periodo de postulaciones era de semana y media, pero además anunciada dos meses antes de una elección que ya se sabía que venía, así que estaban todas las condiciones para que los actores políticos pudiesen tener el tiempo suficiente para escoger a los candidatos que iban a presentar, mientras que, repito, en esta ocasión se hace el anuncio un día y se dice los candidatos deben presentarse mañana y pasado mañana. La campaña electoral, que normalmente es una campaña que dura a lo mejor de unos tres meses, se fijó en esa oportunidad para 10 días, reducido exclusivamente a 10 días, y para poder cumplir con lo establecido en la Constitución, que debe hacerse una nueva elección, 30 días después del fallecimiento de la ausencia absoluta del presidente, hubo cosas que dejaron de hacerse. Se hagan varias las cosas en las que Juan mencionó que se hacen en Venezuela cada vez que hay una elección, todos esos procesos de auditoría no se realizaron, porque no había tiempo para hacerlo. El registro electoral permanente, que en toda elección se hace una actualización del registro para que nuevos electores se inscriban en el registro electoral o para que electores ya inscritos en el registro cambien sus datos. Si alguien se mudó de Caracas a Maracaibo o al revés, de Maracaibo a Caracas y son ciudades que quedan lejos y quieren entonces modificar, actualizar sus datos en el registro para poder votar en su nuevo domicilio, todo eso se hace antes del proceso electoral. En esta oportunidad se usó el mismo registro electoral del mes de octubre, lo que hizo que nadie pudiese actualizar sus datos, pero sobre todo dejó efectivamente por fuera del registro electoral, es decir, sin derecho a votar a todos aquellos venezolanos que entre octubre y abril hubiesen cumplido los 18 años que les permitieran, que les incorporaran el derecho a votar y ellos no tuvieran derecho a votar en las elecciones de abril. Y lo que dijo ahorita, siempre el sistema electoral venezolano antes de unas elecciones son sometidos a un proceso de auditorías técnicas de toda la plataforma tecnológica que tampoco en el mes de abril pudo realizarse en las condiciones en que normalmente se realizan. Aquí están los resultados de, también hay un poco de números allí que son difíciles ver, pero bueno, quería que estuviera completo de las tres elecciones recientes que hemos tenido, la elección presidencial de octubre del 2012, la elección de los gobernadores de diciembre del 2012 y la elección presidencial de abril del 2013. Aquí lo que me interesa más destacar es que, bueno, en la elección presidencial de octubre ganó el candidato presidente Chávez con más del 55% de los votos, mientras que el candidato de la oposición, el principal candidato de la oposición, porque allí hubo más de un candidato de la oposición, obtuvo 44% de los votos. Mientras que en las elecciones de abril, y allí está la caída de la que mencionaba Margarita, aquí la diferencia de votos se redujo enormemente y Maduro obtuvo el 50,61%, mientras que Caprila obtuvo el 49,12%, 1,5% de diferencia entre ambos candidatos. En las elecciones regionales, las intermedias, digamos las elecciones de gobernadores, también el oficialismo ganó, pero con una diferencia menor que la presidencial. Esto es un dato curioso, reflejo de la polarización en Venezuela, para poner como contraste, el Consejo Nacional Electoral tiene estas dos categorías, que son los votos en las embajadas, que son los votos en el exterior, donde podrán ver que el chavismo no es demasiado popular allí. No sé cómo están los amigos venezolanos por aquí, si votaron en estas elecciones, cómo se inscriben en esto, pero bueno, ahí hay un predominio de la oposición sumamente marcado. Y hay otro grupo también muy pequeño de electores que se ubican en lo que llaman mesas inhóspitales, que están en lugares remotos, que son grupos electores, que se yo, comunidades indígenas, cosas así como muy de difícil acceso, donde también el comportamiento es extremadamente polarizado, pero de signo contrario al que ocurre en las embajadas. Y eso se repitió tanto en la elección presidencial como en las dos elecciones presidenciales, las de Chávez y la de Maduro. No hay allí datos regionales, porque en los datos, en las elecciones de los gobernadores o los que están fuera del país no tienen derecho a voto, porque no hay ninguna gobernación que funcione en las embajadas, y el Consejo Nacional Electoral eso es tan pequeño que ni siquiera en su paro no tiene registrados los datos de los centros. Aquí hay una gráfica que ilustra el comportamiento electoral en las elecciones presidenciales habidas en Venezuela desde 1999. Una primera cosa por destacar aquí es la línea negra, que es la que está más alta, que es la línea que indica el número de electores oficialmente inscritos en el registro electoral. Efectivamente, en Venezuela desde 1958 en adelante hubo varios años donde los datos oficiales de lo que se llamaba antes el Consejo Supremo Electoral registraba cifras de abstención muy bajas. Se hablaba de unas elecciones altamente participativas. Pero parte de la razón por la cual eso ocurría es porque el registro electoral electoral era un registro electoral deficiente, deficiente en el sentido que había un número importante de venezolanos que cumplía con los requisitos constitucionales y legales para participar en las elecciones que no se inscribían. Al no inscribirse no tenía derecho a votar y por lo tanto era una abstención oculta. Una de las causas que yo valoro como altamente positiva que ha ocurrido en estos últimos años es que se ha hecho un esfuerzo sistemático y sostenido por incorporar al registro electoral venezolano efectivamente a todos los que tenemos derecho a participar en las elecciones según las disposiciones legales y se ha producido un incremento muy sustancial. Lo pueden ver ahí a partir del 2002 como la gráfica que representa el registro electoral tiene una pendiente de crecimiento importante y ha crecido de manera superior a lo que ha sido el crecimiento de la población. Pasamos de un registro de 11 millones de habitantes a un registro ahora que está formando los 19 millones de habitantes. Luego están allí la la línea roja que es la línea del voto oficialista, la línea verde que es la línea del voto opositor y la línea punteada negra la línea que refleja la abstención. Bueno, ahí puede verse como la brecha entre el oficialismo y la oposición comenzó siendo relativamente moderada luego se amplió esa brecha y luego está nuevamente cerrándose cerrándose esa brecha para el 8 de diciembre está convocado entonces un nuevo proceso electoral que es el proceso para elegir a los 335 alcaldes dos alcaldes metropolitanos y aproximadamente 2.400 miembros de lo que se llaman los consejos municipales concejales municipales aquí están nuevamente lleno de numeritos pero están puestos aquí los estados ahí la lista de los 24 estados del país luego está el número de municipios que hay en cada uno de los estados y está puesto primero los resultados de las elecciones municipales del año 2008 cuántos estados de cuántos municipios de esos de cada uno de los estados ganó la oposición y cuánto ganó el oficialismo están puestos aquí en esa primera información una columna adicional que habla de otros porque la dinámica local siempre incorpora elementos afortunadamente digo yo que no se someten a la polarización a la polarización nacional de chavismo-antichavismo sino aparecen otros candidatos y fíjense que aquí en algunos estados por ejemplo en el estado amazona de 7 municipios esos otros ganaron el 5 ganaron más que el oficialismo y más que la oposición pero ahí están repartidos en general por municipio y por estado cómo fueron los resultados electorales y están puestos luego las elecciones presidenciales las dos elecciones presidenciales últimas las de octubre y las del año pasado y las de abril de este año ahí vemos que el número de municipios donde ganó el oficialismo en las municipales ganaron 269 municipios en las presidenciales de Chávez ese número subió a 287 mientras que las presidenciales de Maduro bajó a 240 y mientras que la oposición o sea la oposición de la mesa de unidad democrática en las elecciones municipales del año 2008 obtuvo 56 municipios en las elecciones presidenciales ganó el 50 mientras que en la hora de abril ganó el 97 se ve un crecimiento importante de la oposición en distintos municipios ¿cuáles son las condiciones? en definitiva creo que voy a terminar repitiendo algunas cosas que ya mencionó Margarita pero bueno, no me lo digo porque lo voy a decir de mi manera bueno, es la segunda elección sin la presidencia física de Chávez digo la segunda porque la primera fue la presidencial de este año la de abril y eso Chávez como bien lo mencionó Margarita las elecciones en Venezuela siempre han tenido un componente muy grande de dinámica previsitaria de la Chávez o no Chávez y eso fue un buen toro absolutamente esencial en esa dinámica ya me dijo Chávez se metía en la dinámica bueno, cuando era candidato él por supuesto por el hecho de ser candidato pero en una elección local, regional lo que fuera él hablaba de sus candidatos y siempre estaba en campaña y levantaba la mano del candidato a quien él apoyaba y siempre se lo decía esos votos no son ustedes esos votos son míos entonces ya en las elecciones en las elecciones de gobernadores de diciembre del año pasado la presencia de Chávez fue muy débil digamos, no tuvo propiamente la campaña por sus condiciones de salud pero los candidatos del oficialismo que participaron en esas elecciones sí fueron los candidatos que Chávez decidió que fueron el contado con el apoyo y la aprobación de Chávez las elecciones de abril ya no estaba ya Chávez había fallecido pero el candidato Chávez con esas elecciones fue el candidato que Chávez el 8 de diciembre del 2012 en su última locución por elección le dijo a los venezolanos en mi ausencia este es el candidato no lo presentó como su sucesor en esta oportunidad de las elecciones municipales ahora de diciembre los candidatos oficialistas fueron nuevamente designados con una mecánica similar a la que usaba Chávez normalmente pero sin Chávez lo que digo con esto es que en esto que mencionó como Juan en su participación de las tendencias internas dentro del chavismo que no son nuevas han existido de siempre pero antes las tensiones internas del chavismo todos reconocían que las resolía Chávez cuando llegaba alguna situación de lo que dijera Chávez era santa palabra y allí se acabó la discusión ahora ya no hay santa palabra entonces las disputas y las discrepancias que puedan haber entre distintas corrientes a favor o en contra de un determinado candidato ahora son mucho más notorias y más difíciles no hay esa autoridad que las controle eso ha hecho que en esta oportunidad hay más candidatos que en oportunidades anteriores disidentes del candidato oficial del chavismo y están allí compitiendo y otras donde no se ven candidatos disidentes si hay de todas maneras resquemores con el candidato y entonces bueno el entusiasmo y la energía que pondrán en la campaña seguramente no será la misma por su parte los candidatos opositores fueron electos en primarias pero en febrero del año pasado mucha agua ha corrido a los ríos que hace que candidatos que en un determinado momento fueron electos en primaria ya no gocen del mismo entusiasmo y el mismo apoyo que tienen antes pero hay otro factor aquí que creo que es importante que la mesa de unidad democrática cuando decidió la realización de aquellas primarias el objetivo principal de esas primarias era la designación del candidato presidencial para las elecciones de octubre y ahí efectivamente se presentaron cinco candidatos y terminó ganando Enrique Caprilli pero por los costos que significa un proceso de este tipo la mesa unidad democrática decidió bueno tenemos pendiente unas elecciones de gobernadores que seguramente se harán ya estaba fijada que la fecha iba a ser en diciembre y unas elecciones municipales que se harán en algún momento la fecha nunca tuvo demasiado precisa aprovechemos esta primaria para elegir a los candidatos para esas tres elecciones y crear un mecanismo de primarias o de consenso y de consenso era acuerdo entre los partidos políticos básicamente hay algunos candidatos que fueron productos de esos consensos que si bien hubo consenso entre los partidos las bases no participaron efectivamente en ese consenso porque no fueron y entonces bueno lo que quiero decir con esto es que si hay descontento en la designación de candidatos del oficialismo hay también descontento en la designación de candidatos de parte de los candidatos opositores lo mencionó Margarita estamos en una situación socioeconómica en Venezuela especialmente complicada alta inflación situación de desabastecimiento importante obviamente bueno lo mencionó también Juan allí que el gobierno no va a decir que soy responsable de eso pero le cuesta mucho más trabajo al gobierno conseguir un culpable de ese proceso que a la oposición ahí hay una situación de asimetría en términos de qué tan creíble es la acusación de que en Venezuela hemos visto por ejemplo en estos momentos recientes recordarse mucho la experiencia de Tende de Chile y digamos es una comparación un poco un poco forzadista digamos la la actividad de saboteo absolutamente pública y evidente de 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 los movimientos chilenos en el 73 de la huelga de los transportistas una cosa muy muy clara y muy muy evidente mientras que ahora es una cosa mucho más mucho más difícil de de creer no sé si es que la oposición venezolana es mucho más hábil que la oposición chilena de la época o que la cosa no es tan tan así pero bueno pero pero claramente esto creo que es una situación desfavorable para el oficialismo por otra parte hay una hay una hay una eh historia de gestión de los poderes locales donde también aquí creo que es una cosa una cosa simétrica en el sentido de que la los alcaldes de oposición se han visto forzados digamos en la situación política venezolana eso no tenían otra otra opción forzados a convertir su gestión en ventana para la posibilidad de su crecimiento político eso es absolutamente absolutamente comprensible entonces bueno han sido alcaldes razonablemente dinámicos que cumplen con su tarea que quieren hacer la cosa lo mejor posible no discuto cuál es la motivación para eso puede ser absolutamente politiquera de que yo hago la gestión lo mejor posible porque eso es lo que me va a dar votos o puede ser porque crea efectivamente en el poder local y que está haciendo una gestión pero claramente la posición de los alcaldes oficialistas es otra porque los alcaldes oficialistas estamos en un proyecto en Venezuela donde explícitamente estos poderes locales tienen que verse disminuidos para el fortalecimiento del estado del estado comunal y los y además bueno las grandes políticas son las políticas que vienen de la presidencia autonomía local no es vista con buenos ojos en el modelo en el modelo chavita y los alcaldes se comportan en consecuencia muy bajo perfil y y no tienen demasiada obra que mostrar porque cada vez que hay una alguna obra aunque sea una obra municipal es de Chávez entonces no se se la quitan a sí mismo bueno esta cosa que también también me mencionó Margarita hay una percepción negativa con respecto al Consejo Nacional Electoral que tiene que ver con una siendo como dije que la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral es muy sólida y y no es para nada y eso lo digo así como sin la menor duda que si si usted como elector no lo ve cuando está pisando la tecla del del tarjetón electoral de la máquina automatizada no hay manera de que se sepa por qué no eso está absolutamente de brindado el secreto del voto digamos la única manera que habría que saber por qué votó es que alguien vea cómo está votando alguien pero si no lo vio no hay manera no hay manera de que se sepa bueno pero la percepción del país en más o menos un 50% es que si se sabe que la máquina puede detectar por qué votó digamos por un proceso donde el elector pasa por una carta huella donde se registra como elector con su huella después pasa a votar esas dos cosas están conectadas y se sabe por qué por qué votó el que votó quien haya votado y eso tanto para simpatizantes del oficialismo como para simpatizantes de de la oposición entonces digamos es una y como esta cosa de la de la política termina siendo mucho más importante la percepción que la realidad es una cosa que con seguridad va a tener su peso en la elección desconfianza en la universalidad del Consejo Nacional Electoral el Consejo Nacional Electoral desde que fue desde que tiene esta junta directiva para nadie hay duda que hay cuatro rectoras simpatizantes del oficialismo y un rector simpatizante de la oposición en en sus orígenes de esta junta junta directiva del Consejo Nacional Electoral hubo esfuerzos por sabiéndose esa esa simpatía política o esfuerzo por por mantener un cierto grado de de parcialidad institucional pero en la medida que ha ido avanzando el tiempo eso se ha ido se ha ido perdiendo los rectores cada vez más dan opiniones que son claramente opiniones partidarias lo mencioné ya ahorita en varios municipios hay alianzas imperfectas hay más de un candidato oposición más de un candidato oficialismo que por supuesto va a producir va a producir efectos en las elecciones y aunque mencioné también antes que la dinámica local permite dinámicas locales dinámicas propias del municipio que no que no tan determinadas exclusivamente por la polarización nacional de todas maneras es claramente dominante la polarización en discursos que para claramente el oficialismo tiene un discurso polarizante desde 1998 la primera elección de Chávez el discurso populista del que habló Margarita le ha sido exitoso en todas las 17 elecciones salvo una que se han realizado desde esa fecha y obviamente una estrategia exitosa no se abandona se insiste en ella si funciona sigamos haciendo haciendo lo mismo en estas elecciones hubo algunos momentos donde la oposición trató de de impulsar al menos algunos sectores de la oposición estrategias no polarizadas en esta elección yo creo que en la oposición claramente puede distinguirse como una postura una postura que asume la polarización como un mecanismo estas elecciones son las elecciones donde se va a evaluar a Maduro es una elección donde hay que castigar expresar el rechazo a Maduro el principal dirigente de esa corriente es directamente Enrique Capriles porque está su figura él no es candidato a nada pero él desde el principio de la campaña dijo yo soy el jefe de esta campaña municipal y el discurso es este y hay otro sector de la oposición que anda con un discurso de bueno esta es una oportunidad de rescatar la descentralización que ha venido siendo muy atacada muy debilitada a lo largo de todo el periodo chavista se trata de confrontar al candidato local y va a ser una confrontación nacional decía alguien por allí creo que fue Luis Vicente León el presidente de una empresa de opinión pública que además es absolutamente histriónico cuando presenta sus datos es muy interesante decía que de parte de la oposición la postura de presentar las elecciones como un previsito era mal negocio porque es probable pero no seguro de que efectivamente en votos nacionales termine la oposición en esta oportunidad sacando más votos que el oficialismo con seguridad el número de alcaldías el oficialismo va a seguir sacando más va a ganar más alcaldías que la oposición es probable que las alcaldías principales de las ciudades más grandes digamos en Venezuela la discrepancia entre alcaldías hay alcaldías que tienen más de un millón de electores y alcaldías que lo que tienen son 30 mil 25 mil electores digamos hay una asimetría muy muy grande pero bueno es probable que las alcaldías más grandes en las ciudades principales del país ganen la oposición pero el número de alcaldías va a ganar la oposición pero entonces decía Luis Luis Vicente León bueno si se gana el plebiscito ¿cómo se cobra? o sea después viene que hable o sea que dijo que dijo esto o sea también los venezolanos no queremos a Maduro y que viene el lunes siguiente que hacemos con ese resultado y por otra parte si sale derrotado que no es un escenario descartable que efectivamente el oficialismo saque más votos entonces es verdad que la oposición recibe un palo en la cabeza severo pero bueno se está legitimando a a a a a bien bien lo había metido por ahí bueno lo menciono había metido un par de un par de gráficos adicionales pero no está aparte a otra parte que la versión que no es una en el observatorio electoral venezolano estamos o tanto y va a estar al uso público recientemente lo que llamamos un sistema de información electoral que tiene información electoral muy detallada que permite hacer hacer cruces y obtener resultados que con la información del consejo nacional electoral directamente no es tan fácil el consejo nacional electoral tiene una buena página web con información electoral donde están los resultados electorales discriminados hasta el nivel de mesa o sea una cosa bien minuciosa pero hicimos por ejemplo nosotros que no lo tiene el consejo nacional electoral el instituto nacional de estadística hace una ocupación de las parroquias del país ni siquiera de los municipios sino en un nivel más bajo un pentaño más bajo del escalón a nivel de parroquias una clasificación por condición socioeconómica de la parroquia la condición socioeconómica dominante de la parroquia entonces nosotros montamos en este sistema de información electoral cómo se comportan electoralmente las parroquias según su condición socioeconómica y los resultados ahí son para lo que le gusta los numeritos son preciosos se emocionó ver comportamiento de la la parroquia con nivel socioeconómico muy bajo o contra la parroquia con nivel socioeconómico muy alto son igualistas pero igualistas es una cosa impresionante yo la abrí el ártico lo tengo por ahí puesto en azul la de la oposición y en rojo la del chavismo en la parroquia del nivel socioeconómico muy alto azul y rojo en la del nivel socioeconómico muy bajo rojo azul pero clarito hasta ahora hasta ahora el número de parroquia el número de lectores en las parroquias en el nivel socioeconómico muy bajo son bastante más que en el nivel muy alto y eso de alguna manera explica los resultados finales bueno parroquia gracias Luis entonces damos la palabra al profesor Marí Tejar para que nos haga los comentarios de la ponencia de Luis bueno muchas gracias bueno voy a partir de la misma ponencia para hacer los comentarios no voy a seguir el tema ni comentar lo que se ha dicho antes y a centrar además en esa ponencia que es de análisis electoral de condiciones electorales ante todo creo que el análisis electoral proporciona elementos importantes interesantes sobre los procesos políticos incluso más allá de su dimensión electoral porque nos permite ver dinámicas sociológicas territoriales bastante relevantes y al mismo tiempo obviamente el proceso político nunca se reduce a esa dimensión electoral que el análisis electoral no nos permite entender todo de un proceso político que trasciende la dimensión electoral yo voy a hablar desde México pues no soy especialista de Venezuela no he hecho investigaciones en Venezuela no puedo tener mis opiniones pero no soy no tengo mucha legitimidad para hablar de Venezuela pero pues a partir de lo que he escuchado y de las distintas condiciones que he visto puedo hablar desde el caso mexicano y ahí veo paralelos y diferencias que me parecen interesantes el primero es sobre el sistema electoral creo que esa cuestión que se planteó al inicio de la ponencia de que el sistema electoral venezolano es el más seguro de todo uno de los más viables más vigilados supongo muchos observadores internacionales etcétera que hace poco factible un fraude masivo por ejemplo y que al mismo tiempo es un sistema electoral muy cuestionado muy cuestionado por algunos elementos que se mencionaron como la inequidad el uso de los recursos en las campañas electorales los mecanismos clientelares el juego de los medios de comunicación etcétera pues es algo que ya hemos escuchado en México también tanto en el 2006 como en el 2012 que no existe en América Latina dice lo mismo en México que en Venezuela ningún sistema electoral tan elaborado tan vigilado tan viable como el sistema electoral mexicano y al mismo tiempo es un sistema electoral altamente cuestionado y no únicamente en esas dos elecciones presidenciales es decir en casi en muchísimas elecciones municipales locales estatales ese sistema electoral es sistemáticamente cuestionado dar lugar a manifestaciones demandas levantamientos no reconocimientos del candidato supuestamente victorioso arbitrajes no reconocidos por los actores cuestionados etcétera entonces yo creo que en ese sentido el problema no es únicamente técnico el problema es obviamente político y entonces hay que siempre ubicar esas cuestiones en términos políticos en ese sentido si yo me paso en el caso mexicano pues en México hubo dos procesos electorales presidenciales elecciones presidenciales muy cuestionadas el del 2006 y el del 2012 en el 2006 porque el candidato de izquierda el partido revolucionario democrático y otros partidos coalicionados con él pues dijeron que habían sido víctimas de un fraude electoral y pues eso dio lugar manifestaciones postelectorales al no reconocimiento del candidato victorioso que le había dado con margen menos de 0,5 punto y había dado lugar incluso a la creación de un gobierno paralelo ficticio simbólico de parte del candidato de izquierda y en el 2012 otra vez se cuestionó el proceso electoral pero esta vez no solamente después desde antes es decir ya había manifestaciones en contra del proceso electoral y la orientación que estaba tomando antes que se diera lugar a votar y esas manifestaciones siguieron después hasta ahora hay grupos movimientos movilizaciones que cuestionan ese proceso electoral ¿cuál es la diferencia entre el 2006 y el 2012? es que en el 2006 era un partido político un candidato y sus partidarios que cuestionaban quién había ganado el proceso en el 2012 lo que se cuestionaba no era realmente un fraude masivo sino la inequidad misma del proceso es decir la inequidad inherente a cualquier proceso electoral en México y en particular a los procesos electorales nacionales y ahí surgió un tema que no era el tema del fraude electoral sino el tema de la imposición del candidato entre comillas oficial que no era del color del gobierno federal de la época pero que era el candidato preferido del partido más importante del sistema de partidos mexicano el candidato que finalmente tenía hasta cierto punto el apoyo tácito del propio gobierno de otro partido político que no apoyaba con tanta incondicionalidad a su candidata y de los medios de comunicación con mecanismos a nivel estatal donde hay muchos gobernadores turistas clientelares de cooptación del voto sistemáticos entonces creo que ese tema de la imposición de la inequidad es un tema que encontramos en Venezuela que se trata no en términos de fraude sino en términos de inequidad de imposición pero hay una diferencia desde mi punto de vista y eso evite un poco el comentario de Alfredo sobre las asimetrías y digamos las estructuras sociales subyacentes a los procesos políticos es que la inequidad hasta cierto punto es mucho mayor en México que en Venezuela es decir los candidatos la concentración del dinero privado y público la concentración del apoyo mediático la concentración y la propia historia del país donde pues hablamos de un partido que había sido hegemónico durante 71 años cuando Chávez finalmente rompió con un sistema de partidos que pues también había prevalecido antes aquí la inequidad es mucho mayor hay una inequidad de recursos de visibilidad mediática propiciada por el propio sistema político que hace que no estamos en una situación de polarización donde haya cierta posibilidad para la oposición de ganar por menos en el último proceso electoral sino verdaderamente un hegemonismo mucho más claro entonces ahí surge un comentario sobre el caso propiamente venezolano pues vemos que la polarización se ha acentuado no ha bajado de intensidad según los datos que usted presenta incluso la concentración de voto en los dos candidatos principales fue mayor en esta elección que en las anteriores y en el mismo tiempo el margen se ha reducido se ha reducido de forma bastante significativa entonces usted dijo que la polarización había beneficiado al oficialismo pero parece ser que esa polarización que va avanzando cada vez más ya no le está beneficiando tanto sino que provocaba una reducción del margen entre los dos candidatos entonces nos podríamos preguntar si finalmente esa polarización que benefició al chavismo al oficialismo hasta hace poco ahora no sería perjudiciable para él sino se convirtiría en un elemento en su contra pero habría que explicar por qué esa polarización no le beneficia ya será porque precisamente la estrategia de la oposición de al mismo tiempo alimentar esa polarización y tratar de salirse de ella le ha dado beneficios será que el chavismo debería también tratar de salirse de esa polarización y abrir otras vías para poder competir ya con la posible o incluso probable futura victoria electoral de la oposición si no hay fraude entonces yo creo que aquí hay un elemento nuevo que surge que es que la polarización ya no es tan beneficiosa para el chavismo y el oficialismo que puede tener explicaciones contrastadas que sean interesantes otra pregunta que yo me hago pues si estamos hablando de un oficialismo que está en el poder desde hace bastanta años pero que ocurriría en caso de derrota electoral del chavismo yo creo que eso es una pregunta importante porque ahora todo se concentra en que el chavismo está en el poder que el chavismo etcétera etcétera a críticas a manifestaciones de apoyo etcétera pero que ocurriría si ganaría la oposición yo creo que eso es un escenario que hay que contemplar porque es un escenario ya altamente probable no seguro pero altamente probable que sería el post-chavismo y entonces desde ese punto de vista hay que ponerlo en perspectiva histórica ¿por qué? porque la situación entre el chavismo no era ideal al final el sistema pluralista tal como existía en Venezuela pues provocó el chavismo creo generó el chavismo exalimento de problemas que le antecedían que él no creó del todo entonces ¿qué ocurriría en el caso de Victoria aquí? primero homogeneizaría esa oposición habría primero posibilidad de que se homogeneice y que se hegemoneice ¿quién sería el actor? sería lo que algunos se llaman esa derecha bastante radical en los chavistas serían otros sectores más centristas ¿no? o sea porque eso pues abriría escenarios tanto de polarización como escenarios de orientación política bastante distintos yo creo ¿no? regresaríamos a la situación pre-chavista ¿en qué manera se podría regresar a ella? ¿qué habría de distinto con la situación pre-chavista? ¿de qué tipo de democracia estaríamos hablando? yo creo que esas son preguntas que nos tenemos que hacer porque es un escenario ya probable y para terminar ya como comentario general que reflejar menos un análisis que una posición propia pues es interesante porque yo creo que la comparación entre Venezuela y México es altamente interesante sería interesante profundizarla porque plantearía problemas que trascienden ambos contextos ¿no? ¿por qué? porque desde Venezuela cuando se critica al sralismo y se critica al oficialismo pues una de las críticas centrales es la reducción del pluralismo de las instituciones la tendencia populista del régimen etc. o del gobierno bueno del propio Estado o finalmente es un proyecto que trasciende a esas formas bueno cuando cuando se dice eso esa crítica se formula no siempre no únicamente he visto distintas formas de formular pero uno de los enfoques principales es bastante liberal digamos corresponde a una cierta concepción liberal ortodoxa democracia que se ha tratado de historiar con el menor o con mayor éxito en América Latina pero cuando se ve desde México no se puede ver de la misma forma porque en México precisamente es el régimen vigente o la tentativa vigente de instauración de la democracia apunta a esas formas liberales es totalmente retoma cúmnetamente ese discurso ese modelo y vemos que este no erradica el corporativismo como lo dijo no erradica el clientelismo al contrario parece ser que lo alimenta y ese propio modelo liberal es cuestionado incluso donde se ha consolidado más lo que soy francés veo como en Francia por ejemplo Chávez pero en algunos sectores de la izquierda francesa es muy bien visto porque ellos lo ven como una alternativa a esas democracias liberales oligárquicas yo tengo muchos contactos en Facebook que son de la izquierda francesa y Chávez es un dios para ellos y el chavismo es extraordinario bueno obviamente lo ven desde lejos no tienen la experiencia directa del proceso pero para ellos lo más terrible es esa democracia liberal capitalista oligárquica que ellos viven y con la cual están concretamente en Júmina y esa democracia se le puede cuestionar también su idea del pluralismo y yo creo que eso es interesante porque una de las grandes críticas que se le hace más allá de las más clásicas de que se enfoca un proyecto económico capitalista etc. más allá de eso una de las críticas más interesantes que se le hace es que el tipo de pluralismo que defiende es ficticio o es un espejismo ¿por qué razón? porque lo que hace es que vuelve consensual lo que es de alta trascendencia en el debate público como el proyecto económico el proyecto central de sociedad por ejemplo en Francia los dos grandes debates actuales que deberían tener lugar es el proyecto económico y el proyecto republicano o sea el tipo de sociedad de institucionalidad que se pretende construir bueno eso no está en debate eso no se debate bueno algunos lo quieren debatir pero los grandes partidos no quieren debatir etcétera eso ya está consensuado eso no es un elemento de división entre los grandes partidos políticos lo será para la extrema derecha lo será para la extrema izquierda pero no lo es para los partidos que pueden de forma realista acceder al poder político no se discute entonces hay una suerte de pluralismo pero ese pluralismo no existe en el debate público sobre las orientaciones centrales y trascendentales de la sociedad que ellos son ya consensuados del tema y no son ni cuestionables ni discutibles y podríamos hablar incluso de una despolitización de esos temas pero al mismo champó hay una politización excesiva extrema y lo diría hasta totalitaria de temas privados de temas de la vida privada de repente el hecho de tener un duelo o no tener un duelo de ser homosexual o no ser homosexual todos esos temas se vuelven los únicos temas que pluralizan los grandes partidos políticos entonces tenemos una división entre lo privado y lo público donde lo privado se politiza lo público se despolitiza se consensúa lo que sería de mayor trascendencia para la colectividad y se politiza contra lo que no debería ser tan relevante y no merece que se discuta tanto en el debate público porque además tienen muchos efectos perversos porque se legisla sobre temas que creo no son dignos de ser legislados y lo único que hacen es generar falsos conflictos entonces ese cuestionamiento el pluralismo liberal que se da incluso en un desaconsolidado donde no existe clientelismo de la misma forma tan drástica aunque también existe no existe corporativismo etc pues debería ser que cuando nosotros criticamos esa democracia liberal a sus efectos a sus combinaciones con el corporativismo debemos nosotros ser atentos a lo que puede haber digamos de no muy virtuoso en el proceso socialista pero de la misma forma cuando se critica a Chávez desde Venezuela se debe hacer atento a las críticas que siguen dándose en contextos de reino de poder liberal no únicamente en América Latina sino incluso donde esos modelos se encuentran consolidados gracias yo poniendo ahora que pase Víctor para acá porque va para Elena